¿Qué tal amigos? Bueno, no sé si habéis visto el directo de Antonio David, bueno, lo tenéis en su canal de YouTube, si no, tenéis un breve resumen de, no sé si ocho minutos y medio o un poquito menos de nueve en mi canal, la verdad que he cogido los puntos más importantes, deciros que me ha cubierto un folio y pico, y bueno, reseñando lo más importante del directo, que al final creo que ha dado para muchísimos, muchísimos titulares, ¿Vale? Para mí el más importante, evidentemente, es que va a tomar medidas legales, que va a demandar a, creo que era, si no recuerdo mal, ¿vale? Aparte de lectura, a RBA, es que he visto el directo, ayer vi el directo un ratito por la tarde, por la noche, y esta mañana pues lo he visto un poco más ligero, dándole, porque sabéis que Antonio David habla un poquito más pausado, y lo he tenido que ver un poco más ligero, y me ha dado la sensación que cuando decía Luis Pliego, o sea, hacía referencia a Luis Pliego a lectura y a la, y creo que era RBA, ¿vale? Si no es así, me lo comentáis en la cajita de comentarios, pero creo que era RBA, ¿vale? No sé si es una agencia, si es, no lo sé, pero bueno, la cuestión, a quien sí va a demandar seguro, seguro, lo dejo claro, es a lectura, ¿vale? Y que va por Luis Pliego, os explico, que va en el sentido de medidas judiciales, que va, digamos, a ver todas las medidas legales que se pueden tomar en torno, no solo a este artículo, sino a los artículos anteriores, es decir, que ya no le va a dejar pasar ni una, que bueno, ya se ha tenido que tragar doblaba unas cuantas, y que ha llegado a un punto que a partir de ahora, lo que va a hacer, quiero entender, ¿eh? Lo que ha explicado, yo estoy explicando lo que él, más o menos, da a entender, ¿eh? Que va a recapitular todos los últimos, bueno, todas las últimas portadas que, en las cuales, bueno, ya sea portada o ya sea artículos interiores, en los cuales se ha, bueno, vejado, difamado, de alguna manera, a Antonio Viz Flores o a su familia, y que lo va a poner en manos de sus abogados. Creo que hace bien, creo que hace bien, porque, insisto, se podrá estar más o menos de acuerdo en algunas actitudes, de Antonio David, de, yo qué sé, de quién sea, en general, de Ortega Cano, de Raquel Boyo, de Jorge Javier, pero lo que se ha escrito sobre Antonio David, las cantidades, la cantidad de revistas que se han lucrado lecturas, ya no solo hablando de Antonio David, porque, bueno, podemos hablar todo de Antonio David, la cuestión es, sin inventar, ¿no? Otra cosa es que te inventes algo. Ahí es donde está un poquito el problema, ¿no? Entonces, lectura ahí, hablando de los hijos, sacando fotos de los hijos, en fin, como entenderéis, sobre todo esto también lo dijo por 10 minutos, ¿no? El tema del hijo y tal. Como entenderéis, pues esto no es plato de buen gusto. Una cosa es informar sobre el cotilleo, sobre la vida de las personas, y tal, con ciertos miramientos, y otra cosa es inventárselo, poniendo la excusa de, hay una fuente que me viene de una agencia, bueno, sí, pero, ¿qué agencia, qué fuente? ¿Dónde está contrastado? Es decir, esto es un poco como una coctelera, ¿no? Bueno, yo me lucro, por ejemplo, a la agencia, ¿no? Yo me lucro de que le vende una información que no es real, y ellos, a sabiendas, lecturas que no es real, la venden porque se agarran a que es en la fuente. Y por temas periodísticos, pues no tenemos por qué revelar nuestra fuente. Entonces, es un tema bastante arduo que esperemos que la gente, al menos, que nos estén viendo, sepan que lecturas, vamos, independientemente de que hablen de Antonio David o de que hablen de Pepito Pérez, lo he dicho siempre, lecturas no es una revista para nada fiable, para mi entender, en mi opinión. Y bueno, ahora vamos a pasar con el comunicado de Rocío Flores, que también pretende, al menos, estudiar la posibilidad de tomar medidas legales al respecto, ¿vale? Así que nada, os leo. Tras el artículo publicado por la revista Lecturas Ayer, me veo en la obligación, ya por antes de ayer, evidentemente, de desmentir dicha información, puesto que no hay nada de veracidad en ese artículo de principio a fin. Por otro lado, tras meses de acoso continuado hacia mí y mi familia, una vez más se vuelve a sobrepasar todos los límites, se me culpabiliza y ataca por temas en los cuales en ningún momento durante estos meses me he pronunciado y se han dado informaciones y motivos que no son ciertos. Aclarar una vez más que mi prioridad es mi bienestar y el de mi familia. Bueno, me para aquí un poquito, totalmente de acuerdo, es decir, ella no se ha pronunciado para nada, el único pronunciamiento que ha tenido fue desde el Museo de Ortega Cano, no sé si recordáis, que comentó que ella lo que quiere es el bien de su familia y Olga es su familia, es lo único que ha comentado, o sea, fijarse que se contrapone totalmente lo que dice el artículo de lectura, que, bueno, habla de que hay una pelea entre ellas entre Rocío Flores y Olga Moreno, porque Antonio David le cuenta que ella fue la infielante y los tiros no van por ahí, los tiros no van por ahí para nada. Al final tampoco sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucedió, hemos rumoreado más o menos que pudo ser, pues porque a lo mejor le siento mal no haberse lo contado tan pronto, el tema de que estaba con Agustín Etienne. Bueno, Olga también más o menos vino a decir que, bueno, lo sabía, que lo sabía una de las primeras, lo comentó en Ana Rosa, entonces hay información que nos falta y ahí ya podemos especular, pero sinceramente lo que pasa entre cuatro padres, entre ellas dos, ya hay algo que se nos escapa y que no vamos a saber. Lo que sí es cierto es que tanto Olga como Rocío Flores, las pocas declaraciones que han hecho, son que quieren que su familia esté unida y protegen a su familia, con lo cual, dicho esto, yo creo que este tema está zanjado. ¿Cuál es el problema? Que Lectura y la fábrica de la tele están ansiosos por hacer caja. ¿Cómo hacen caja? Pues si hablan de Marrio Vargas Llosa no se comen un colín y si hablan de Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno o lo que sea, o Marta Riesco, pues parece ser que le suben las ventas. Bueno, continúo con el comunicado, ¿vale? Tengo la capacidad suficiente como para saber lo que tengo y no tengo que hacer en mi vida. Tengo 26 años y soy una persona independiente, con las ideas muy claras y absolutamente nadie maneja ni mi vida ni mis decisiones. Dicho todo esto, estudiaré la posibilidad de tomar medidas legales al respecto, con lo cual lo va a estudiar, lo va a poner en manos de su abogado y seguramente, seguramente, si hay algo con recorrido, lo van a estudiar para ponerlo en cuestión y empezar a lectura, tanto el padre como la hija, empezar a al menos que se lo piensen. Al menos que la próxima vez que vayan a escribir un artículo digan ¡Ojo, que nos va a salir caro el artículo! Vamos a escribir cosas que sean verdad, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo con este comunicado de Rocío Flores. Completamente de acuerdo también con Antonio David Flores en este caso, porque lo que está contando creo que no se ajusta a la realidad. Es decir, está teniendo que salir de forma forzada a desmentirlo cuando él no quiere entrar en estos líos. Y bueno, esta es la información de última hora que os traigo. Simplemente que tienen planteado demandar a lectura, tanto Antonio David Flores como Rocío Flores. ¿Creéis que al final harán un rectificado de lecturas? ¿Digamos para aminorar un poquito la demanda? ¿Creéis que recularán? Dejádmelo en comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!